Y esto es patatícato para Cano es el pescadito Ruiz 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 El baile del pescadito todos lo tienen que bailar Está bien sencillo moviendo la colita de aquí para allá El baile del pescadito todos lo tienen que bailar Está bien sencillo moviendo la colita de aquí para allá Todos haciendo el paso del pescado Moviendo la colita de lado a lado Mueve la colita de lado a lado Mueve la colita de lado a lado Todos haciendo el paso del pescado Moviendo la colita de lado a lado Mueve la colita de lado a lado Mueve la colita de lado a lado Venga, venga, baile la cumbia, el paso del pescado está que retumba Moviendo la colita que siga la rumba, en la zona 21 está de Zandunga Baila, baila, el paso es la rana, el paso del pescado por la mañana Pasémosla bien toda la semana, Galaxy Top Football Player La cosa se puso picosa en el 99, primer gol de Copa Estuvo en el Top 7 de jugadores de la CONCACAF Fue elegido como el once histórico de jugadores de la misma liga Estuvo en la primera división del Club Olimpia de Paraguay Representando a la raza, el pescadito en la casa Representando a la raza, el pescadito en la casa Todos haciendo el paso del pescado, moviendo la colita de lado a lado Mueve la colita de lado a lado, mueve la colita de lado a lado Todos haciendo el paso del pescado, moviendo la colita de lado a lado Mueve la colita de lado a lado, mueve la colita de lado a lado Pasó su niñez en zona 21, jugador como él no hay ninguno Viva que viva el pescado, viva que viva mi Guatemala Viva que viva el pescado, viva que viva mi Guatemala Viva que viva el pescado, viva que viva Guatemala Carlos el Pescadito Ruiz También conocido como el Fish Desde muy pequeño Demostró habilidad y amor Pasión por el fútbol Y aunque ya estés retirado Vuela, vuela Pescadito Quetzal Carlos el Pescadito Ruiz Orgullo Nacional